Durante el trabajo policial que efectúan los oficiales del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública en la frontera con Panamá, destaca la aprehensión de dos sospechosos de asaltar peatones. Esto debido a que recibieron una alerta de asalto en Darizara del distrito de Canoas en Corredores, aquí en la zona sur del país. Dos hombres en motocicleta amenazaban a peatones y con un puñal arrebataban las pertenencias de las víctimas. Fue así como en el sector conocido como Guayabal del mismo cantón fronterizo, los oficiales observaron a los sospechosos y les dieron seguimiento, capturándolos pocos metros después. De acuerdo con la policía, uno de los hombres posee antecedentes por drogas y el otro por alteración al orden público. Los oficiales del GAO recuperaron las pertenencias de las víctimas y presentaron a los sospechosos en la Fiscalía de Corredores por el delito de robo agravado. Además, decomisaron varias armas punzocortantes con las que se presume amenazaban a las víctimas y una motocicleta.